En la actualidad 4 de cada 10 de los trabajadores y la contribución se jubilan con todos los requisitos La reforma establece aumentar los años y la cantidad de deporte con el vacío de número de jubilados Pelota para Franco González, ahí está ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Danubio! Franco González con la caña de pescar al hombro Agarró la bola dentro del área Se finió contra Santiago Silva que llegó a rozar la pelota Pero se metió en el trampero Abre la cuenta Danubio que se escolta con ese resultado aquí en el Parque Artigas 12 minutos y medio de esta primera parte Danubio 1 ¡Boston River 0! Danubio la defensa de Boston River en sacar la pelota Danubio presionó la pelota, derivó para Franco González Que notable, definió ante la salida desesperada de Santiago Silva Para poner el 1 a 0 aquí en el Parque Artigas de las piedras Era más Danubio, lo justifica plenamente en el marcador Primer llegado a fondo, primer gol del frejeado Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay ¡Respira Cristal! Ahí la tiene Guzmán Rodríguez Este que la viene dejando para Pedro Silva Torrejón la impulsa hacia adelante para Zona Torreta Vizcaya Está viene quitando la bola Franco González por aquí otra vez La recupera Urreta, se va de 3 La pone para Emiliano Gómez Encaró Emiliano Gómez de frente Lo estaba esperando, Lucas Ferreira muy bien parado Pero recupera otra vez Urreta Va la raya de fondo, pisó la área, centro atrás, allí entró Olivera al medio ¡Está! La sacaron en la línea La sacaron en la línea ¡Imposible! De aquí realmente Zivizar Termina pitando de bola Antonio García ¡Gol! ¡Gol! De Boston River Emiliano Gómez Gran jugada por izquierda De Olivera El centro, el medio Le quedó muy atrás la pelota a Emiliano Gómez Tuvo que hacer una pirueta rarísima Y la terminó impulsando No al fondo del arco Al otro lado de la raya La sacó un hombre de anullo Pero ya estaba dentro Según Antonio García Empata Boston River 16 minutos De la primera parte Boston 1 Danubio 1 Señores, toda Durreta Vizcaya Por el sector izquierdo Un grande borde Del número 32 El centro de pierna derecha Y Emiliano Gómez Con una media vuelta Y sacó Terminó impulsando la pelota Al otro lado de la raya No llegó a tocar la red El segundo árbitro asistente Matías Fernández Levantó la mano Matías Rodríguez Levantó la bandera Dio confusión Pero el árbitro Antonio García Seguramente del bar Le dijeron ¡Gol! Y pitó la mitad De la cancha Mientras el árbitro Pitaba Y Boston River Fetejaba Matías Rodríguez Quedó estático Lo está revisando el bar Pero por ahora Parece ser gol De Boston Una linda jugada Durreta Y una mejor definición De Emiliano Gómez Que realmente Hice una pirueta Extraordinaria Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Golpe de cabeza Del coche Le queda Olivera Coraza por el otro lado La juega más atrás Para Martín Fernández Este que la impulsa Para Cosa Cosa para Pedro Silva Torrejón Arranca el número 24 Para Urreta Urreta para Pedro Silva Este otra vez Para la ubicación De Jonathan Urreta Vistalla Adentro para Silva Silva para Urreta Primero Cruza por la pelota El fútbolista Beltrán La juegan otra vez Para Urreta Va la raya de fondo Contra la izquierda Centro del área Muy pasado Entró Cosa De cabeza Gol Pedro Silva Gol 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 Gran jugada del 32, un toqueteo intelectual bárbaro y de los laterales llega el gol. Beltrán la bajó al medio, Pedro Silva que le había empezado. Se zambulció en palomita para poner el segundo. Lo da vuelta Boston aquí en el Parque Ortega. Golazo y pico de Boston River, de los jugadores más lindos de la etapa. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. La abre a la izquierda para que llegue por este lado el futbolista Guillermo May. Corta hacia el medio, le pide a Franco González que venga y viene González. La abre muy bien para Haller con Cruz. La tiene Alejo Cruz, corta y remata, eh. Corta y remata, tira el remate al arco. Pega Mateo, torre, la buca, Bruno Rodríguez, centro de la vida de Haller. ¡Está! ¡Gol, May! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Guillermo May entró por el segundo palo y saludó la bandera negra y blanca para poner el golpe de cabeza que se incrustó abajo contra el palo derecho. El arco defendido por Santiago Silva empata a Danubio. Se arma un lindo partido en el Parque Artigas de las Piedras. Danubio 2, Boston River 2. Bueno, un lindo gol de Danubio. Leil Banano en todo gran pase cruzando el ase. Se está dirigiendo para Haller. Después viene el centro del sector derecho y May en el segundo palo libre de marca, eh. Se durmió todo el fondo de Boston River. May saludó la bandera para poner el 2 a 2. Lo empata Danubio en 16 minutos de esta parte complementaria para poner un lindo partido aquí en el Parque Artigas de las Piedras. Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. La verdad, Claudio, que teniendo en cuenta sobre todo muchos factores y el calor que hizo de Mojito en un buen partido, se la llevó a Libera. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Le llevó la pelota a Cristian Oliveira en una avivada. Y cuando le salió el arquero, le pilló contra un costado. Golazo de Cristian Oliveira. El número 9 de Boston River. 44 minutos de la segunda parte de Boston River 3. Danubio 2. Señores, apareció Oliveira, que lo veríamos reclamando hacía rato. Venía haciendo jugadas, pero no culminándolas bien. Aquí robó una pelota. Se durmió toda la defensa de Danubio. Se la llevó de cabeza más rápido que todos. Y definió forma notable ante la salida de Mauro Boycochea. Para que en el final del partido, Boston, que no la pasaba bien, lo pase a ganar. ¡Oli vera la carta del gol! Un golazo del número 9 para darle parcialmente la victoria al equipo Sastre. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! A la carga Danubio. Viene por la pelota el futbolista que venía por ese lado, Leonardo Sosa. Ahí la tiene el número 6. A punta. La va a jugar para Sarmiento. Viene abierto contra la izquierda. Va a cortar hacia el medio. Va con la bola Sarmiento con Silvera. Silvera al medio para May. Vienen despejando media. Se queda para Sarmiento. Sarmiento que la abre para el colo. Va Romero. ¡Remate! ¡Viene gol! ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Posición adelantada de May. Venía el centro del futbolista Romero. Entró por el segundo palo May. Terminó anotando todo tuyo, Claudio. Bueno, la verdad es que la jugada de Danubio fue muy buena. El centro de Romero, el segundo palo. Para mí May estaba muy solo, definía, sin nadie por delante. Para mí, creo que a primera vista, bien anulado el gol para Danubio. En óptica, abrioso, te esperamos con la mejor atención y precios. Increíble, trabajo garantido. En Montevideo, San José, 12, 60 y Ciudad de Canilones. Talle 33, 536, teléfono 43, 30, 12, 35, 0, 6. Lo vi exactamente igual que Claudio de acá, pero muy difícil verlo de acá. ¿Viste ver algo en el monitor de al lado, Claudio? Rehabilitado, me dice la gente de la televisión. Guillermo May en el segundo palo, ¿eh? Trabajo para el VAR. Veremos el VAR, lo revise y lo convalida. Si lo convalida, sube el marcador. Le están hablando, ¿eh? Le están hablando del VAR a Antonio García, que se lleva la mano derecha a la cucaracha. Vamos a ver qué pasa. Expectativa aquí en el Parc, García puede empatar en los descuentos de Nubia. Sí, quiero decirle a la gente que es muy difícil establecer la posición, porque nosotros estamos en una... Claro, estamos en forma perpendicular a la jugada, y es difícil establecer por dónde aparece May, que aparece en el segundo palo. Lo cierto es que el VAR lo está revisando. Lo cierto es que me dice la gente de la televisión que está rehabilitado el jugador Guillermo May. Habrá que trazar las líneas si es que es clara la posición de habilitamiento o está levemente adelantado. Habrá que ver todo eso. Lo está chequeando el VAR. Nuevo VAR sudamericano, victoriaminita, que está arroba newtravel.com.au. Bueno, en la cabina de al lado hay una televisión, ¿verdad? Entonces el audio está yendo hasta ahí ahora para ver exactamente lo que están viendo en el VAR en este momento. Más expectativa, más suspenso, imposible. De dos minutos pasada la hora hay gol de Danubio por parte de Guillermo May. Ahí en cancha los árbitros lo convalidan y es gol. Ahora dice que es gol, ¿eh? Confirman el gol ahora para el conjunto de Danubio. Hay gol de Guillermo May. Entonces empata el Danubiano sobre la hora. Explota su gente. Bueno, y así hace justicia con el trámite del partido y sobre todo con el segundo tiempo Danubio había sido más que el conjunto de Boston River que había encontrado en una vivada notable de Cristian Oliveira el tercer tanto. Parecía que se lo llevara el sastre. Ahora lo empata. Dramáticamente Danubio. Seguramente se juega en tres más de los cinco que se adicionó. Tendremos rato más de fútbol. Veremos quién lo gana o si se va con revisión de honores. La tiene Silvera. Silvera que la juega para Sarmiento. Y va Sarmiento. Se va entre dos. Lo doblan en la marca. Le están quitando de atrás. Falta. Cobraron.